¿Me permite? Frank, ¿qué haces aquí? Me gustan mucho las fiestas. ¿A qué viniste realmente? Lo puedo recibir en tres palabras. Quentin Hapsburg. No me gustó desde el primer momento que lo vi. Me parece tan sucio como los calzones de un político en campaña. Frank, ¿qué se te ha metido? ¡Cewa! Es una persona dulce y gentil que se preocupa por los demás y es tan desconfiado como gente que yo conozco. ¿Por qué? No le pregunta qué relación tiene con la vagoneta roja que vi de la noche de la explosión. No sé de qué estarás hablando. ¿O por qué no le pregunta de su amistad concierto no fian barato? Héctor, ¿sabes? Frank, basta. Está celoso porque otro me puede dar la comprensión que tú no me diste. Espero que tu amigo Quentin me esté observando porque sé que se pondrá celoso. Y un hombre celoso siempre empieza a cometer errores. Eres una rabalera. ¡Aargh! ¡El señor Habsberg quiere que vayan a su mesa! El solitario es un juego de hombres solos, Habsberg. ¿Teniente? No recuerdo haber visto su nombre en la lista de invitados. Eso no debe preocuparle. Algunas veces uso mi nombre de soltero. Linda fiesta, Habsberg. Reconozco muchos maquillajes. ¿Le... gusta el juego, teniente? Siempre que sea de prendas. ¿Qué será? Será... hablará francés, ¿verdad? Por desgracia, no. Pero beso a la francesa. Perdone, pero está usted ocupando mi lugar. Doctor Mannheimer, ¿recuerda usted a Frank? Ah, sí, el señor... Debrin, del escuadrón de policía, lo conoció en el instituto. Sí, sí, por supuesto. Tome asiento. Gracias, no pienso quedarme. Intentemos otro juego. ¿Quién es este? No tengo idea. Se ha portado mal. Voló un edificio sin necesidad y conduce una vagoneta registrada a su nombre. Tenemos muchas vagonetas. Una de ellas fue robada hace tres días. Mire, teniente, no tengo nada que esconder. Tal vez sí. Y se lo advierto, Habsberg. Si usted estornuda, estaré allí para limpiarle la nariz.